Ya estamos de regreso aquí en Acceso Total, y el día de hoy en nuestro acceso musical tenemos muy buena música, está con nosotros a Arturo Villa, vocalista, acordeonista y fundador de Edición Especial. Bienvenido, ¿cómo estás, Arturo? Buen día. Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Armida y Elba, saluditos, ¿qué andamos? Saluditos, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde está el resto de la agrupación? ¿Dónde dejaste la banda? Ahí se quedaron porque viene el huracán y parece que no van a poder venir los plebes. Ay, son niños. No, pues hay que cuidarse, ¿eh? Sí. Y platícanos de este temazo que traes, el Pocho 43. El Pocho 43 es uno de los corridos nuevos que tenemos, Edición Especial, hoy para la gente que está esperando música nueva de nosotros, y lo están aceptando muy bien, y pues estamos emocionados porque hoy se va a estrenar aquí con ustedes en Acceso Total, para que esté pendiente toda la plebada. Oye, ¿quién escogió el nombre de Edición Especial? Edición Especial, fíjate, ese nombre lo escogió mi apá, mi apá es el que el manager de nosotros, y el que nos ha traído de chiquitos, y como empezamos muy chiquitos, pues él se le hacía algo curado, como que cuatro niños tocando norteño, entonces para él era una edición especial, y así nos puso desde pequeños. Me gusta. Mira, a mí también, y cuando componen, lo hacen juntos, Arturo, lo haces tú solo, se echan la mano entre todos, ¿cómo le hacen a la hora de la composición? Pues, yo he hecho la mayoría de los temas que de nosotros, también mi compa Alan, el bajo sexto, él ha hecho la última canción que se llama Que te vaya bien, que es de lo más reciente que hemos sacado también, y pues sí, yo me inspiro a veces ahí solo, tenemos que alejarnos un poquito para que nos llegue la inspiración. Eje.